ok entonces la colocación es la siguiente utilizo dos chapas cintas o cubrecanto como le quieran llamar está unido está termofusionado igual como se pega las utilizo como separación como pequeñas lainitas se puede decir con esto me da esa separación para que no esté rozando la puerta con el canto al momento de cerrar o abrir y en este caso voy a utilizar dos cachos de melamino formaicas que van a ir aquí para dar la separación de acá arriba una vez que ya tengo esto ya lo tenemos de esta manera ajustamos aquí pegamos bien hacia arriba hacia abajo y hacemos nuestros trazos donde van a ir los tornillos el mismo procedimiento este poner tornillo por fuera primero sin la puerta ni nada ni la bisagra para que queden justos lo hacemos y ya atornillamos ya está listo Gracias por ver el video. Igual, tenemos los separadores, estos se ponen por el otro lado es más fácil, pero ahorita los doy para que ustedes vean que aquí lleva esta separación, y las de acá arriba. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí no se ve tanto, pero aquí tenemos también pareja. Y aquí esta separación también está pareja. Bueno, la otra puerta pues le hacemos el mismo procedimiento. Ahora viene la ajustada para que no pase esto que está pasando en estas ahorita. Tiene que recorrer hacia este lado para que entre. Igual, igual tiene que recorrer hacia este lado para que entre. Eso se maneja desde estos tornillos que están aquí. O aflojamos o aflojamos o apretamos, depende para donde queramos que corra. Estas bisagras. Bueno, hasta ahorita le he encontrado contras a lo que, al herraje que le entregaron. Este, que no trae el nivelador como debe de, bueno, como se maneja en la otra. Y ya está. 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 Gracias por ver el video.